Siguiente comentario que os iba a hacer, la expansión de los BRICS, atento a esto, ¿vale? Te dice, la decimocuarta cumbre de los BRICS culminó con la solicitud de al menos dos países para integrarse en este bloque económico integrado por las economías emergentes de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Se trata de Argentina e Irán, cuyos dirigentes nacionales solidaron de manera formal su reconocimiento dentro de este grupo que concentrará el 41% de la población mundial y representará el 24% del PIB mundial. Una cuarta parte de toda la economía del mundo está ahora mismo en el club BRICS. Esto es el contrapeso al G7, ¿lo veis, verdad? No digo ninguna tontería con esto que estoy diciendo, ¿verdad? Lo que pasa es que cada vez va cogiendo más fuerza, cada vez tienen más infraestructuras, más sectores estratégicos, más, generan más dependencia a Occidente, el control de minerales, materiales raros, metales, ¿vale? Todo esto que tiene China, el control estratégico me refiero, control tecnológico, principal exportador de inputs y aparatos electrónicos para la industria China, ¿vale? Y China está en el BRICS, no en el G7. Durante su intervención el presidente de Argentina destacó que su país es un proveedor seguro en el tema alimentario, además de que ha sido reconocido en el ámbito de la biotecnología y la tecnología logística aplicada. Vamos, que te hacen cultivos de trigo modificados para que crezcan bien genéticamente, etcétera, etcétera. Esto significa que no sólo somos capaces de producir y exportar alimentos, también sabemos suministrar servicios y formar especialistas para que otros países hagan crecer su eficacia productiva y mejoren así la calidad de vida de sus habitantes. Tenemos grandes recursos energéticos, dijo Argentina. Yo sé que los argentinos que me escuchan son los más, probablemente más críticos con Argentina, ¿vale? Pues ya sé que habéis aguantado lo que no está escrito en la administración argentina, en el gobierno argentino. Porque me decíais, Argentina está hundida, ¿qué puedo ofrecer a los BRICS si limitan a sus productos la exportación? Me decía FEDX, probablemente desde Argentina nos escriba, ¿vale? Dice, básicamente lo que nos está contando es... Ah, no, no, lo que os iba a decir, el dato, el dato. ¿Cuándo fue? No, 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 no recuerdo cuándo fue esto. Voy a buscártelo para que todo lo que te cuento, ¿vale? Que me viene a la cabeza fugazmente, ¿vale? Todo lo que te cuento pueda ser sostenido con algún dato. Yo creo que fue a principios del siglo XX cuando Argentina rescató a Reino Unido, ¿vale? Esto seguro que está en español. Un rescate financiero, un préstamo que hizo Argentina a Reino Unido. ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué se queda pillado el navegador aquí? ¿Vale? El safari se te queda aquí congelado, pero... ¿Qué te pasa? Vale, a ver. Argentina rescató a Reino Unido. Joder. Pues no viene nada excepto las Maldivas. Por cierto, decían, ahora que se está hablando del imperialismo ruso y de su ambición por ocupar territorios occidentales, ¿no? De Europa del Este, Ucrania, Bielorrusia, todo esto que lo considera Rusia como su territorio imperialista, o sea, lo que era el antiguo imperio. Ahora que se está hablando de esto precisamente es cuando te están diciendo que, bueno, y que era en los 80 la invasión o el ataque de la guerra de Argentina y Reino Unido, ¿no era acaso una defensa y un símbolo de defender los territorios imperiales de Reino Unido? No, esto es territorio británico, ya, pero es que está al lado de Argentina, ya, pero es territorio británico, ¿vale? Bueno, y ahora, sin embargo, Putin es el malo porque ocupa un territorio que, previa, Primera o Segunda Guerra Mundial, creo, era territorio ruso, ¿vale? ¿Dónde está esto? No sé si os lo estoy encontrando. Cuando el gobierno tiene anunciado un plan de rescate financiero, no, esto es de hace reciente, esto es, yo hablando de historia antigua, plan de rescate financiero Reino Unido en 2008. Argentina rescató a Reino Unido. Bueno, voy a pasar de esto porque tampoco quiero tirarme mucho rato, pero yo creo que lo podéis buscar, si no para la siguiente, para la siguiente semana podemos, puedo buscar una noticia y comentarla, si es que me viene a la cabeza, yo creo que esto lo leí hace mucho tiempo, ¿vale? El rescate financiero de Reino Unido por parte de Argentina. Argentina rescató financieramente a Reino Unido a principios del siglo XX. ¿Quién te ha visto y quién te ve, verdad? Voy al chat por si alguno lo sabéis. Michael decía, Argentina es el país de los alimentos y se están muriendo de hambre. Y FDX me decía que me escribías de Tenerife. Vale, cita que me ponían por aquí de Platón, en Argentina se lleve esto, dice, el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Y me ponían Platón, en Argentina se lleve esto, decía Alejandro en el chat, ¿vale? Bien, pues básicamente hemos terminado con los BRICS, ¿qué os estaba contando? Yo creo que me he quedado por aquí pillado, ¿vale? Decía, esto significa que nosotros somos capaces de producir, ¿vale? Decía, de acuerdo con cifras del Banco Mundial del PIB argentino reportó un incremento del 9,9% para sumar un total de 8.579 millones de dólares anuales, según el Instituto Nacional Estadística y Censos de Argentina, INDEC. Durante el 2021 su PIB aumentó un 10,3%, aunque Arabia Saudita no presentó formalmente una solitud para iniciarse, incluirse en los BRICS. A principios de junio hubo fuertes rumores sobre su incorporación. Lo anterior, luego de la vista de ministros de Relaciones Historias de Rusia, Sergey Laborov, a dicho país, y en la cual le habría comunicado al funcionario ruso el interés que tiene la nación por ser reconocida como BRICS. Es decir, rumores, incluido con la visita de Laborov, del ministro o secretario de Exteriores ruso en Arabia Saudita, rumores de que Arabia Saudita pudiese ser miembra de los BRICS. Miembra, miembro de los BRICS. Otros países que se espera podrían solidar su ingreso en los BRICS son Turquía, el cual ya solidó en 2018 su adhesión. Oficialmente Turquía, ¿eh? Os recuerdo que Turquía fue el que dijo que si la Unión Europea no le aceptaba de una vez en la Unión Europea, que entonces ya no le interesaba a Turquía ser parte de la Unión Europea y que se buscaba la vida. Os recuerdo que Turquía es uno de los mayores ejércitos que existe en el Mediterráneo y en Europa entera. Turquía, uno de los ejércitos más extensos que tiene Europa, ¿vale? Por eso Turquía muchas veces pone los huevos sobre la mesa. Porque es una potencia brutal en mitad del Mediterráneo, aliada de la OTAN, pero que básicamente es un social OTAN muy dependiente, ¿vale? Del que la OTAN depende mucho, ¿no? Entonces Turquía, lo que haga Turquía sí importa, geoestrategiamente hablando. Y Turquía solito va a formar parte de los BRICS porque está hasta los huevos de que la margine la Unión Europea. Y además, te recuerdo, claro, que a Erdogan le debe tocar también, hablando claro, los huevos que estén hablando de que le van a dar Ucrania a la entrada de la Unión Europea, sí, porque, o sea, pobre Ucrania, va a quedárselo a por Ucrania, sí, esto es. Y que gane también Eurovisión, claro que sí, también, vale, y ya está. Y Turquía dice, pero si yo llevo años lamiendo las botas para que me deje entrar en el club de los europeos, ¿vale? Ahí tienes a Erdogan, que se vuelve medio loco y que de repente dice que el FMI se meta su crédito por el culo, porque fue lo que dijo cuando la lira turca se empezó a desplomar, ¿vale? En fin, me paso... Me estoy pasando muchas rojas, pero básicamente todo lo que os cuento, ir tomando nota, porque si lo vais buscando por ahí aparece, ¿vale? Otros países que se espera podrían solicitar su ingreso en los BRICS son Turquía, el cual ya se ha oído su adhesión en 2018, Egipto, Indonesia, Malasia e incluso México. México, desde luego, lleva una trayectoria 100% BRICS, ¿vale? Cada vez menos alineado con Estados Unidos.